Mi tierra mexicana, nos ponemos sonando una canción No reposó, no me gananá, de las aguas al ruido de San Lujo de San Inés Con la herida de la Universo Los mujeres y los hombres por su patria ganan la vida con valor Mi palestina y mi jesucita, ya pelearon pero nunca no hay la mina de mi cantoria Peleando al lado de su cual ¡Ay! Yo me muero donde quiera Y la calle a la cintura, yo me muero el corazón ¡Ay! Yo soy extravia de la cintura Si me quedan un lado, resuelto abarazos Si me quedan un grito, vendiendo el ojito Allá en la trinquera, allá donde quiera Mi muero de cera, con mi familia ¡Viva México! ¡Ay! Yo me muero donde quiera Menos aquí En la calle a la cintura, me muero el corazón ¡Ay! Yo soy extravia de la cintura, si me quedan un lado, resuelto abarazos Si me quedan un grito, vendiendo el ojito Allá en la trinquera, allá donde quiera Mi muero de cera, con mi pabellón ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!